Cuando era más pequeña, pensaba que trabajar en el sector manufactura era solo para hombres. Ford me dio la oportunidad de demostrar que aparte de ser madre de familia, esposa y ama de casa, también puedo ser una mujer independiente, fuerte y capaz. Ahora le puedo decir a mi hija que puede llegar a ser todo aquello que se proponga, hacer cualquier cosa, incluso construir un motor. Cuando yo entré aquí en Ford, encontré mucho apoyo en mi process coach, ya que era una mujer también y me hizo sentir el que yo podía realizar cualquier actividad como cualquier hombre. Es muy padre ver que hay mujeres en todos los puestos, en todos los niveles, hay gerentes, montacarguistas, operadoras, técnicos y ya casi la mayoría de la planta son puras mujeres. Es una oportunidad muy padre porque no en todas las empresas automotrices se ven estas oportunidades. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.